Navaira y Río Benz Y si quieren saber de mi pasado Es preciso decir una mentira Les diré que llegué de un mundo raro Que no sé del dolor que gané en el amor Y que nunca he llorado Un saludo raro para ustedes de aquí de San Antonio, Texas Y si quieren Y si quieren Cuando se hablen de amor y de ilusiones Y te encuentran sol y un cielo entero Si te acuerdas de mí no me versiones Porque vas a sentir amor del bueno Y si quieren saber de mi pasado Es preciso decir una mentira Les diré que llegué de un mundo raro Que no sé del dolor que gané en el amor Y que nunca he llorado Porque yo a donde voy Hablaré de tu amor Como el sueño ha durado Olvidando el rencor Lo diré que tu amor Me volvió desgraciado Y que nunca he llorado Si quieren saber de mi pasado Si quieren saber de mi pasado Es preciso decir una mentira Les diré que llegué de un mundo raro Que no sé del dolor que gané en el amor Y que nunca he llorado Y que nunca he llorado ¡Oh! Saludos para todos de Houston, Texas Que la compañía Para todos de allí de San Antonio All right! Saludos a todos de la compañía To all of these calls with Captain Lee and I To Bud Light Un saludo también para Tony Lama From El Paso, Texas Un saludo también para todos ustedes Que la acompañan en esta noche Para el Grupo Río Un saludo para todos ustedes que la acompañan Welcome all the way from Chicago Pardos de Ohio Un saludo también para todos Los Estados de New Mexico ¡Oh! ¡Oh! Un saludo también para todos ustedes Un saludo también para todos ustedes ¡Ah! Un saludo también para todos ustedes Calor y mi caricia, la siento en mi alma, por toda la piel, el polvo de mi corazoncito. Qué sensaciones me dan cuando me besas tú a mí, qué sensaciones me pegan. Por ti, por ti, solo por ti, qué sensaciones me dan cuando me abrazas mi amor y cuando me acaricien tus manos, me llenas de sensaciones. Qué sensaciones me doen mi corazon, ahorita no estás contigo, unas sensaciones de un gran paso de amor por ti, amorcito. Para María Navarra, mi querida madre Oh, 1989, por dos rejas Saludos, por dos rejas Saludos, por dos rejas Dejas sentir la llama Que corre por todo tu cuerpo Y tus labios y amor Déjame ser tu amante Quiero ser tu amigo Quiero ser tu amante Quiero ser tu amante No solo tu amigo Por favor comprende Quiero ser tu amante Quiero amarte mucho Amarte locamente Por favor comprende Quiero ser tu amante Y apachurra en herencia Saludos real para los de Crystal City Y para todos Y para todos Y para todos Un saludo también Para todos Y para todos Y para todos Que la acompañan Algo nuevo Para todos Ustedes Acércate a mí Abrazados juntos Quiero ser tu amante Quiero ser tu amante Quiero amarte más y más Mi destino es contigo Querida vente conmigo Quiero amarte más y más Acércate a mí Abrazados juntos Así No podrás Separarnos Aunque tus padres No quieran Tus amigos No comprenden Que nos vamos a casar Si te dicen Se te ríe Como pájaros Y nido No saben La verdad Mi destino es contigo Quiero ir adelante Conmigo Quiero amarte Más y más Más y más Si te crees Es contigo Queridamente conmigo Quiero amarte Más y más Más y más Y quiero amarte Y que toque el grupo Río Río Oh yeah Bell Entertainer 1991 Gracias Raúlito Algo nuevo para todos ustedes Y que toque el grupo Río Me dice Raúl Me dice Raúl Navarro Acércate a mí Abrazados juntos Y que a mí No podrán No podrán separarnos Aunque tus padres No quieren Tus amigos No comprenden Que nos vamos a casar Si te dicen Soy perdido Como pájaros Y nido No saben La verdad Mi destino es contigo Querida Vente conmigo Quiero amarte Más y más Si te crees Tú de ellos Lo sabe La verdad Si crees Tu amor Lo deseo Mi vida De acabar Yo sé Que yo te quiero Mi amor Es muy sincero No vayas A olvidar Mi destino Es contigo Querida Vente conmigo Quiero amarte Más y más Y quiero amarte Más y más Acércate a mí Abrazados Junto a sí No podrán Separarnos Aunque tus padres No quieren Tus amigos No comprenden Que nos vamos A casar Si te dicen Si te dicen Si te dicen Se perdido Como pájaros Y nido No saben La verdad Mi destino Es contigo Quiero ir Vente conmigo Quiero amarte Más y más Si te dicen Que eres tú De ellos No saben La verdad Si creíste amor No deseo Mi vida De acabar Yo sé Yo sé Que yo te quiero Mi amor Es muy sincero No vayas A olvidar Mi destino Es contigo Queridamente Conmigo Quiero amarte Y que toque El grupo de ríos Oh yeah Bell Entertainer 1991 Thank you Rabolito Hello Thank you Thank you